Bueno, primero ya, muchas gracias por compartir esta entrevista el día de hoy con nosotros acá en el canal Universidad de Costa Rica, donde tratamos de hacer televisión con sentido. Gracias a vos, Marlon. Gracias a vos. La gratitud es de mi parte. Sabes lo que te estimo, lo que te quiero. Sos un gran amigo mío, casi un hermano. Y para mí es un honor estar con vos compartiendo estos minutos que son vida pura, ¿verdad? Bueno, queremos llevarle a la ciudadanía mucho una semblanza de quién es Jack Zagotto. Para eso es muy importante que la gente sepa que Jack nació en Atillo y que ahí inició a florecer mucho su interés por la música y la literatura. ¿Me puede contar un poquito de esos primeros años? Yo nací en Atillo 1, cuando Atillo era, pues solo existía Atillo 1. Atillo comenzó en el 56 como proyecto de vivienda, ¿verdad? Popular. Yo nací en la Atillo 1, en una casita que existe todavía y que queda al frente de la Escuela Manuel Belgrano. Existe ahí todavía. Nací en la misma cuadra, vean qué curioso, en la misma cuadra, separado por unas casitas donde vivía Rafa Fernández, el pintor, que de Dios goce, Alfonso Echeiz y el futbolista Rolando Cadáver Villalobos. Y yo, los cuatro vivíamos de la misma cuadra. O sea, algo tenía el agua del lugar, ¿verdad? Y ahí está la casita todavía. Y yo vivía hasta los tres años y medio de edad. Y tengo recuerdos muy nítidos, muy nítidos de esos tres años y medio. A los tres años y medio me fui a vivir a la casa, que es mi casa hasta el día de hoy, que es en San Francisco de los Ríos. Pero casi la mitad de mi vida la he pasado en el exterior. Pasé 18 años en los Estados Unidos, pasé 8 años en Francia. Tengo 56. He pasado casi la mitad de mi vida afuera. Sí, 24 años. Sí, sí, sí. Pero sí, esas dos casas marcaron mi vida. Doña Aida, que ahí está, y la tengo a mi mamá por dicha, viva y en gran forma. Tiene 80 años. Mis dos papás están vivos, tienen 80 años. ¿Un minor? Sí. Yo tuve los mejores padres del mundo, Marlon. Mejores padres del mundo, extraordinarios. Y significaron mucho en su vida, porque la música llega a usted mucho por ellos. Sí, mucho, por los dos. Sobre todo fue obra de mi papá. Mi papá. Yo tuve una infancia muy atípica, muy enfermiza, porque yo soy hemofílico. Entonces, no podía practicar deportes físicos, no podía jamás patear una bola de fútbol, jamás. Esa era la prohibición de las prohibiciones. Jamás salir de la verja del jardín, jamás irme a callejear con amiguillos o con grupillos de, sí, sí, de amigos del barrio. Jamás, jamás deportes físicos, jamás. ¿Y un raspón? Los raspones no eran tan graves, Marlon, porque te ponían una curita, pero lo que eran golpes, contusiones, hematomas, moretes, hemorragias internas, eran muy peligrosas. Y dejaron secuelas muy graves, sobre todo en rodillas, en tobillos, en codos. Bueno, yo camino con un renqueo que quisiera pensar que es como de metrónomo, ¿verdad? Es más bien como que es como un renqueo musical, ¿verdad? Como de metrónomo. Fue una infancia muy peculiar, pero yo nunca experimenté, nunca experimenté no poder jugar deportes con mis amiguitos como una privación. Yo no me recuerdo sufriendo por eso en lo absoluto, porque mis padres llenaron mi vida de tantas cosas hermosas e interesantes que yo nunca me sentí menos, nunca me sentí. Nunca añoré, francamente, irme a la plaza a jugar fútbol. Para eso me compraron un piano. Entonces yo estudiaba piano. La táctica de mi papá fue recanalizar todas mis energías de niño de la plaza de fútbol al piano. Entonces yo tenía mi espacio de privilegio, mi espacio especial, que era el piano. Fue muy astuto, muy sagaz mi padre y muy buen pedagogo. ¿Cómo para un niño de repente, en un momento determinado en su niñez, es fundamental tener amigos y hacer cosas con sus amigos? Y usted me dice que esa privación no fue importante. Inclusive como el tema de los juegos, que digamos como una cosa típica de corretear por los pasadizos de la escuela, para usted no era tal vez algo que fuera rutinario o que pudiese ser rutinario. No, pero sí tuve amigos, Marlon, porque cuando entré al Franco, a los seis años de edad, Liceo Franco Costarricense, cuando quedaba en el Paseo Colón, la famosa Casa de los Leones, que demolieron, derrulleron, fue un pecado lo que hicieron. Actualmente queda apenas el murito externo desenchapado y lo convirtieron en un abyecto parqueo. En eso terminó la hermosísima Casa de los Leones, era una casa del mismo estilo, exactamente del mismo estilo que es el Museo Calderón Guardia, con altos techos artesonados, pisos de mosaico, balaustradas, corredores, solo que el Franco tenía los dos famosos leones, ¿verdad? Recuerdo la primera vez que fuimos a clases, fui con mi mamá, apenas vio los leones, mi mamá me leyó la mente y me dijo, usted no se me encarama en esos leones, ni los vea, no se va a montar en esos leones, una caída de ahí podría ser mortal. ¿No hacía travesuras, Jack Seguro? No había dado media vuelta a mi mamá que estaba ya encaramado en los leones, Marlon, por supuesto, por supuesto que transgredí. Esos leones eran una tentación para ser cabalgados, todos los niños en el colegio lo hicieron y yo lo hice. Entonces, no, no crecí como un misántropo o como un autista o como un hombre socialmente inadecuado, inadaptado. No, no, tuve muchos amigos y muy buenos en la escuela y colegio y los conservo a algunos de ellos, ¿verdad? Nunca fui precisamente así como Mr. Popularity, así como el alumno más popular, no fui porque era muy nerdo, era muy nerdo, entonces era el mimado de los profesores, lo cual supone necesariamente impopularidad con los compañeros, ¿verdad? Tienes que escoger una cosa, o sos popular con los compañeros o sos querido por los profesores, no podés ser ambas cosas. Lo que es la vida. Ese acercamiento, no solo hacia la música que usted me comentaba ahora, también se complementó por una llegada, sobre todo con la literatura. Y autores como Julio Verne fueron muy importantes para usted. Siempre fui un amante de los libros, los libros eran para mí, bueno, no me dormía sin un libro a la par, incluso como bebé, aparte del peluche, que era un osito panda, que todavía lo tengo, por cierto. ¿En serio? Sí, ya es casi un vestigio arqueológico, ¿verdad? Ya si lo ves, ya no tiene cara de osito panda ni de nada. Dormía con un libro a la par, siempre. Era como un fetiche, lo necesitaba a mi lado. Y lo cogía, según yo, para leerlo, y lo cogía al revés. Y según yo estaba leyendo, ¿verdad? Con el libro al revés, te imaginarás. Pero sí, la lectura, la aprendí, la leer y escribir aprendí desde los cinco años, porque mi salud era tan precaria, era tan frágil. Yo realmente estuve cerca de la muerte muchas veces de niño, muchas veces, ¿verdad? La hemofilia es una enfermedad muy severa. Pero de niño te referís a una edad muy temprana, entre los tres y los cinco años. No, mira, no tan temprana, querido amigo. Por desgracia, eso duró hasta la adolescencia. Y hasta el día de hoy, la salud, bueno, la hemofilia no se quita, ¿verdad? Es una enfermedad congénita que la llevas por siempre con vos. Lo que pasa es que toma muchos años aprender a conocer tu cuerpo, a entender de qué cosas sos capaces, de qué cosas debes más bien abstenerte, dónde está el peligro, conocer el cuerpo tuyo, el tipo de sangrados, de hemorragias, cuáles requieren una atención inmediata, cuáles pueden esperar un poco, cuáles hay que correr al hospital. Yo casi no voy al hospital ya porque yo mismo me inyecto, yo me tomo mis propias vías, las propias venas, porque la medicina contra la hemofilia es factor coagulante. En la medida en que la hemofilia es eso, es una deficiencia caracterizada por la ausencia de un factor coagulante. Entonces, los golpes tienen una dimensión mucho más grave. Y además es una enfermedad no tan común. Dice la Organización Mundial de la Salud que es uno entre 10 mil. Sí, 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 me pegué a la lotería. Así que para quienes dicen que Jack Zagot no es único, están entre uno entre 10 mil. No, pues sí, pero es una triste manera de ser único, Marlon. Sí, yo entiendo. Pero no, pero fíjate que no, la hemofilia, si no hubiera sido por la hemofilia, yo no habría sido escritor ni habría sido músico. ¿Quién sabe qué sería? La hemofilia, notario público, abogado, ingeniero informático, futbolista, qué pereza, qué pereza, Dios libre, Dios libre, por dicha, me bendigo mi hemofilia. Porque sin ella no hubiera tenido esos mundos que vinieron a compensarme de mis otras falencias que fueron la música y la literatura. Yo diría que hay que darle mucho crédito a sus papás. Ah, totalmente. Porque no hubiese sido posible jamás tener un músico y un escritor si no le compran el piano. Por supuesto. Si no le alcanzan el libro. Hicieron sacrificios económicos grandes. Éramos una familia, éramos una familia de clase media, baja, ¿verdad? Comprar el piano supuso un sacrificio económico grande. Los conciertos de la temporada sinfónica de la recién remozada Orquesta Sinfónica Nacional, cuando Gerald Brown, don José Figuérez y sobre todo don Guido Sáenz reformaron la orquesta en el 71, en octubre del 71, y crearon el programa juvenil de la Orquesta Sinfónica. Esos conciertos de temporada costaban plata, ¿verdad? Yo iba a palco de galería. Si no es que a galería, al gallinero, ¿no? Yo no me podía comprar entradas de luneta o de butaco o de palco, ¿verdad? Su mamá, una vez que yo conversaba con ella, me decía que usted era un genio. Es su mamá, además... Si las mamás no dicen eso, yo no quiero lo voy a decir. Ella también decía que el 15 de septiembre que usted nació era una gran celebración en la escuela y que eso tenía que ver por su cumpleaños. Pero quiero decir de su mamá esa reflexión de genialidad, si era que usted desde muy niño traía un oído ya apto para la música, porque muchas veces hay una gran discusión teórica si se trae o si se aprende. No, indudablemente que había un elemento que era ya genético, indudablemente que había una inclinación por la música, una facilidad para la música que era natural, indudablemente. Pero eso no hubiera prosperado en lo absoluto sin el disciplinado y cariñoso apoyo de mis padres que encontraron en la música justamente eso que vino a sustituir todo lo que yo no podía hacer en otras áreas. De modo que yo nunca me sentí nunca me sentí minusválido en el sentido etimológico de la palabra valer menos, minusvaler, nunca me sentí valer menos por no poder jugar fútbol, por ejemplo. Porque ahí tenía mi piano y en mi piano yo reinaba en calidad de soberano, ¿verdad? El solo hecho de que me hayan logrado llevar a los 56 años de vida que es lo que tengo de edad vivo con enfermedades tan graves porque después vinieron otras, ya solo eso les merece una medalla al mérito, ¿verdad? Ya solo eso es una proeza. Solamente para que la gente que vea nuestra entrevista entienda, ¿cuántas veces iba al hospital siendo niño? Todas las semanas, Marlon. Todas las semanas. ¿Cuántas veces se cae un niño cuando está aprendiendo a caminar? Imagínate, cuando está aprendiendo a caminar y trompica y cae de rodillas y se golpea la carita y se golpea los codos y se raspa y se... ¿Cuántas veces? Imagínate que cada una de esas veces suponía un sangrado, a veces severo, con inflamación de las rodillas, lo que llamaban hemartrosis, inflamación de las articulaciones. Yo pasé y miraba... La mitad del mes las pasaba en hospitales, ¿verdad? Era generalmente... Primero él fue en el hospital de niños, luego la clínica bíblica. Hasta un cuarto me tenían en la clínica bíblica. El cuarto del chiquito Sagot, que ya se sabía que estaba ahí porque yo llegaba a cada rato. Y tenía una enfermera que era la que me atendía que aún vive, la viejita, una maravillosa persona, y Dalí, y Dalí, que besó sus manos, fue un ángel en mi infancia, en mi juventud, era la que me tomaba las venas. Yo tenía venas muy tenues, eran difíciles de tomar, venas de niño. Ella era pediatra. Nunca me falló una punción, nunca, Marlon, y me debe haber puesto cinco mil, y no falló una vez una punzada. Lo que es más, y Dalí tenía el don bendito de que las punzadas no dolieran. algo tenía en su técnica y en su mano o en su poder mental sobre mí, no descarto esa opción, un cierto poder casi hipnótico sobre mí que hacía que no me dolieran las punciones. Ni el espadadrapo, ni el retiro de la aguja, ni nada. Ella era mi alivio, era mi paz. Y todavía existe y Dalí todavía vive allá por San Francisco de los Ríos, por mi casa. Y hasta hace no mucho, hasta hace no mucho me la topaba en la clínica bíblica todavía. Si está viendo este programa, de nuevo, beso las manos de Dalí, fue una bendición, un ángel en mi vida, ¿verdad? Como lo fue también el doctor Elizondo, Jorge Elizondo Cerdas, que fue el que creó la Asociación Costarricense de Hemofilia, de la cual fue la primera presidenta y fundadora mi mamá. Mi mamá fue la presidenta y fundadora de la Asociación Costarricense de Hemofilia, asociada a la Federación Mundial de la Hemofilia, cuyo presidente era un canadiense de Montreal, magnífico hombre, lo recuerdo bien, llegó varias veces a casa, que se llamaba Frank Schnabel. Y me honra poder mencionar su nombre porque fue un hombre que realmente cambió el nivel de vida de los hemofílicos en todo el planeta. así que tuve aliados de la vida muy poderosos, Marlon, tuve gente, crecí rodeado de amor, crecí rodeado de cuidados, no me quejo de nada, no tengo absolutamente ningún reproche que hacerle ni a la vida ni a mis padres ni a nadie. Si algunas cosillas me han salido mal en mi vida ha sido estrictamente por torpeza mía, por ya eso, la vida no puede hacer nada contra eso, contra las tonteras que uno hace no se puede, ¿verdad? Pero fui muy bendecido, los mejores padres del mundo, mejores amigos del mundo, como vos, por ejemplo, que sos una adquisición reciente a mi guardia pretoriana de amigos selectos. Eso sonó como un gladiador. Sí, 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 pero no, pero es que creo que deberías ser pretoriano, no solamente republicano, para que tengas algo como de romano, como de mayor lealtad. Qué bueno. Jack, no solamente la niñez fue motivo de un montón de aprendizajes, sino también la adolescencia y hay una persona que permanece con usted muy cerca y que casualmente hace poco se escribió un texto importante sobre una mujer revolucionaria y muy inteligente, Viviana Gallardo. Cuénteme un poquito de ese primer día de clases con ella y de cómo de algún modo usted siempre la acompañó en los momentos en los que poco a poco Viviana tomó un rumbo diferente. Viviana Gallardo fue mi más entrañable amiga de infancia y de adolescencia. Nos conocimos el primer día de primer grado. Recuerdo ese día entrar a la clase y lo primero que veo sentada ligeramente a la izquierda con respecto a la entrada a la clase estaba Viviana Gallardo en primera fila. Yo terminé sentándome al fondo de la clase. Ella estaba en primera fila. Así que la vi el primer día de clases. Fuimos compañeros toda la primaria seis años mientras el Franco estuvo en el Paseo Colón. Fuimos compañeros cinco años de la secundaria. A partir del segundo año el Franco se fue a Concepción de Tres Ríos donde está actualmente y fuimos compañeros un año y medio de universidad. Fuimos compañeros de toda de todo ese segmento de vida tan importante tan germinal tan formativo que es la infancia y la adolescencia. Es que no debemos olvidar a Viviana la asesinan cuando tenía apenas dieciocho años de edad dieciocho años y cuatro meses. Eso fue todo lo que tuvo de vida terrenal mi pobre querida entrañable amiga. Yo a Viviana la veía como una hermana. Éramos entrañables. Era una muchacha excepcional de una inteligencia que la gente no sospecha. La gente no sospecha el nivel de inteligencia. Me hablabas ahora de genialidad Marlon. Si alguien era un genio era ella. Lo que yo aprendí de ella. Teníamos largas conversaciones. Le dábamos vueltas al liceo al colegio tanto en el Paseo Colón como sin salir nunca de los predios del colegio que nos estaba estrictamente prohibido como en Concepción de Tres Ríos. Nuestro pasatiempo favorito era caminar hablando. Entonces ella me hablaba de materialismo de dialéctica marxista de las grandes doctrinas sociales de la iglesia. Sabía de todo. Sabía de todo. Yo le hablaba lo poquillo que podía de música y de literatura. Entonces era un intercambio muy bonito. Muy bonito. Viviana tenía una padecía casi diría yo porque era casi un problema. Padecía de una hipersensibilidad enorme con respecto a la injusticia social. No podía tolerar la injusticia social. Simplemente no podía manejar eso. Era muy sensible a eso. ¿Recuerda algún comentario de la época? Montones, montones. Ella se pronunciaba constantemente. Era una muchacha muy beligerante, muy militante en sus convicciones desde chiquita. De una manera asombrosa. Asombrosa que mostraba una madurez fuera de todo la norma. ¿Verdad? Y fuimos mejores amigos. Una cosa que siempre menciono creo de lo que ayudó a preservar esa amistad en esa forma tan prístina, tan pura y tan duradera y tan sólida fue que justamente nunca tomó un sesgo amoroso. Nunca fuimos novios, ni anduvimos de la manita, ni se dijo que fuésemos novios. Éramos realmente best friends. Era mi mejor amiga. Era mi consoladora, mi confidente, mi asesora en materia amorosa porque yo siempre vivía enamorado en vano, en vano porque nunca me correspondían. Me enamoraba justamente de las muchachas que no me correspondían. Tenía esa habilidad, tenía esa rara propensión y entonces Viviana me asesoraba desde su punto de vista de mujer. Era notable, Viviana era una persona excepcional, excepcional. El país no se dará nunca cuenta, no comprenderá plenamente jamás de lo que se perdió al haber cegado, al haber asesinado a Viviana Gallardo. Ahí había una gran intelectual en potencia. ¿Usted también sintió poco a poco cómo Viviana se fue perdiendo también de usted? Mira, nunca nos perdimos el uno al otro. Lo que pasa es que en el año 81, en esos seis meses que precedieron a los terribles eventos que todos conocemos, a su reclusión en la cárcel y a su asesinato, a su atroz asesinato, ¿verdad? Fue un capítulo terrible. Esos últimos meses de su vida, yo la sentí a ella, la percibí, la la intuí como una persona que andaba en problemas graves. No era ya la Viviana sonriente, alegre de antaño. De pronto lucía como un animalito acorralado, como una persona atrapada. Sentía la angustia. Llegaba aquí, aquí al Conservatorio de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica a oírme tocar piano, acompañarme, pero llegaba muy tarde, llegaba poco antes de que cerraban la escuela, llegaba a las 10 y media, cerraban a las 11. Tócate una pieza, tócate la sonata patética de Beethoven y yo estaba estudiando la sonata patética de Beethoven, entonces siempre le tocaba la sonata patética de Beethoven. Pero como se iba, como venía, se iba, de la misma manera furtiva, de la misma manera misteriosa, esquiva, y yo le ofrecía acompañarla, mira, el campus está muy oscuro, ya no es un lugar seguro a estas horas, te acompaño a la parada de bus o al taxi o a donde sea. Nunca aceptó que la acompañara de vuelta. Ella andaba huyendo de algo, ella se sentía atrapada, ella tenía abejón en el buche, nunca me quiso decir de qué se trataba, en la casa no mostró nada, no hubo cambio en su conducta, no llegaba tarde a la casa, no había llamadas misteriosas, no había consumo de alcohol o de droga, no había nada, nada, nada podía permitir sospechar el nivel de drama que estaba viviendo al haberse involucrado con esa célula, con ese grupo radical con que se involucró, pero a mí sí me envió signos, yo sentía que ella quería como que yo la descodificara, era casi como que yo le leyera la mente, cosa de la que no fui capaz, aunque sentí que algo andaba muy mal, que algo andaba muy grave, porque era una Viviana, se había convertido en un ser misterioso, huidiza, asustada la sentía yo, asustada, como queriendo salirse de una trampa en la que hubiese caído y no supiese cómo escapar. Esa pérdida de Viviana marca también un antes y un después, porque ya no solamente estaba en la universidad, sino también significaba en su formación profesional iniciar una ruta que le iba a llevar hacia dos doctorados que iban a durar también casi dos décadas. ¿Para mí? Sí, para usted. Sí, claro, sí, sí, claro, sí, 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 Viviana ha estado conmigo siempre, yo nunca la he sentido, nunca la he sentido muertas, curiosos, como que hubiese pasado a habitarme, como si fuese parte mía, ¿verdad? Como si la llevara adentro. Sí, era una persona entrañable. ¿Cómo toda esa temporada en su adolescencia ya tenía una vinculación íntimamente, obviamente con la música y la literatura, pero también otro aspecto que luego ha sido como de dominio público, inclusive uno de los programas más famosos radiofónicos, hoy le asignan a usted un espacio todos los días como es Ori Grana de nuestro colega... Sí, de nuestro querido Miguelito Cortés, Ori Grana, su programa deportivo. Pues don Miguel siempre le ha dado ese espacio, usted ya lleva como seis años. Seis años, dándole algunos minutos para reflexionar sobre algo que de repente cualquiera no podría pensar, lo que es que usted nos pueda recitar una alineación de una final del 70 o podemos ir inclusive más atrás. Sí, sí, la del 70 es que es el mejor equipo de la historia del mundo. Era el Brasil de la Copa de Júnior Rimet, la tercera selección de Brasil, del tercer campeonato. Ese era el portero Félix, en los laterales jugaban Carlos Alberto, que ya murió y Everaldo, los centrales eran Brito y Piazza, el contención era Clodoaldo, Gerson jugaba en el mediocampo, por la izquierda Rivelino, por la derecha Jair Siño, como número nueve Tostado y con el número diez Pelé, que se movía como le daba la real gana, porque era el rey. Entonces, era todo campista, defendía, recuperaba bolas, armaba juego, ponía asistencia, servicios. Fue un equipo prodigioso, ese equipo del 70 pertenece más a la historia del arte que a la historia del deporte. Eran coreógrafos, eran bailarines, era lo que se llamaba fútbol de toque, todos eran virtuosos, todos eran virtuosos. Mario Zagallo, el entrenador, tuvo la enorme intrepidez, ¿quién se atreve a hacer eso hoy en día, compañeros? ¿Quién se atreve a hacerlo? De alinear juntos a cinco dieces, a cinco números dieces, imagínate, cinco astros, cinco volantes de creación, goleadores, eran Pelé, diez en el Santos, cruceiro, diez, Tostado, diez en el Cruceiro, Rivelino era diez en el Corinthians, Yarsinio era diez en el Botafogo y Yarsinio era diez en el Sao Paulo. Hoy en día, no hay ni un diez, a menudo se juega sin un solo diez, sin un pinche diez, el jugador de enganche, el que hace la transición entre el mediocampo y el ataque, ese que todos amamos ver jugar, el virtuoso, el eje del ataque, el hombre creativo, a veces ya los equipos juegan sin un diez y en 1970, Zagallo se dio el lujo de alinear a cinco dieces, mira que como gesto, es extraordinario, me vas a decir quién defendía, bueno, defendían todos, cuando perdían el balón todos corrían a recuperar el balón. Era una forma diferente de fútbol, después de esa selección, ¿cuál para ustedes es una selección que haya jugado? A la naranja mecánica de Johan Cruyff, aunque nunca quedó campeona, ¿verdad? Por razones diferentes, en la naranja mecánica de Johan Cruyff no eran tanto el talento per cápita, no eran tanto las individualidades, de las que pesaban, sino el mecanismo del engranaje, la forma en que jugaban, en que atacaban todos en bloque, subían con cinco, seis hombres adelante y se replegaban como un abanico todos para defender. Cuando tenían el balón eran avasalladores y cuando lo perdían simplemente asfixiaban al rival y no lo dejaban jugar. Rapidito les caían tres o cuatro londeses y lo despojaban del balón. Si tuviésemos que mencionar a cinco grandes estrellas de los últimos años, en esa fila usted obviamente me mencionaría esos cinco del setenta que eran esos cinco dieces, pero para tener una memoria más temprana de los últimos treinta años, ¿a quién no pudiese poner? Por desgracia hay que poner a Maradona, digo por desgracia porque Maradona ha sido un antimodelo ético en todas las formas imaginables, ha sido un tipo despreciable en su manera, en su conducta, en lo que ha proyectado como imagen para la juventud, un gran deportista, un gran artista, una figura pública deja de pertenecerse a sí misma, pierde libertad porque hay una multitud de jóvenes y de niños que lo emulan, que lo toman como modelo, ¿verdad? Entonces tienes que ser un modelo, no un antimodelo y Maradona ha sido absolutamente antimodélico en su conducta, horribles, con todo lo que le conocemos, ¿verdad? Pero sí, era un jugador muy habilidoso, sí, hay que concederle eso, sí, sí, un zurdo muy habilidoso, jamás, jamás a la altura de Pelé, pero era un muy buen zurdo, sí. Habría que poner a Maradona, yo pondría a Ronaldinho, sin duda, pondría a Zinedine Zidane, pondría a Messi, claro, y a Cristiano Ronaldo, todos esos sin duda, pondría a Ronaldo, Nazario de Lima Sousa, el gordito brasileño, ese también está a la altura, no, no, el fútbol no ha sido avaro en grandes figuras en años recientes, no ha sido avaro. Si pensáramos en la mejor selección de fútbol que usted ha visto, al menos en el caso costarricense, ¿se puede declarar Jack Sagot un pintolover? Sobre todo por Brasil, en el 2014. No, no, nunca fui un pintolover, no, 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 nunca lo fui, respeto mucho al señor, le agradezco lo que hizo por nuestro equipo, nunca me gustó su fútbol, amarretes, profiláctico, temeroso, cicatero, excesivamente defensivo, sí, profiláctico, no, no, a riesgo de sonar herético, a riesgo de que me apedreen, a riesgo de que me abucheen, tendría que decir que me gustaba mucho más la dinámica del equipo costarricense eliminado en primera ronda que participó en Corea del Sur, Japón, 2002, que le ganamos a China 2 a 0, empatamos con Turquía 1 a 1 y perdimos con Brasil 5 a 2, el error de ese equipo que no logró avanzar a la segunda división, a la segunda ronda, fue no haberle metido más goles al débil equipo chino, que pudimos haberle metido más goles, incluso a Turquía le pudimos haber ganado, lo de habernos dejado meter 5 goles por Brasil es absurdo, el reclamo es absurdo, pero esa selección fue campeona del mundo, esa selección fue campeona y Turquía quedó en tercer lugar, es que, hubo un momento en que el partido contra Brasil iba a 3-2 y estábamos clasificando, amigos, no sean ingenuos, Brasil jamás, jamás se iba a contentar con un 3-2, lo que es más, Rivaldo, que estaba en el equipo, andaba arengando a sus tropas para que nos siguieran metiendo goles, diciendo, si no nos metemos más goles nos van a empatar, entonces terminaron metiendo 5-2, hay que recordar que en ese equipo estaba Rivaldo, estaba Nazario de Limazoso, estaba Ronaldinho, estaba Cafú, estaba el monstruo de Roberto Carlos que corría a la banda izquierda, era inútil, esa era una batalla perdida, ese no era el partido, ese partido lo íbamos a perder y goleados, no había forma, ese era el campeón, donde perdimos la clasificación fue al fallar tan estrepitosamente en la definición en el partido contra China, ¿cómo se votaron goles en ese partido? ¿cómo se votaron? El mal endémico de nuestro fútbol, ¿verdad? La definición, la falta de sangre fría de nuestros delanteros, de serenidad, de técnica, de aplomo. Pocas personas podrían pensar que Jack Sagot se levantó a esas madrugadas a ver los partidos. Todos, no me levantaba, no dormía, pasaba recto, haciendo mis cábalas y mis predicciones y mis alineaciones posibles y mis cosas. No, si yo siempre he amado el fútbol, no sé por qué la gente tiene ese preconcepto tan falso, tan injusto de que un intelectual vive en una torre de marfil y si le gusta el fútbol se degrada o de que yo vivo en un mundo de poesía ingrávido, etéreo, ¿verdad? Rodeado de Schumann, Liz Chopin y Alfred de Musée y Victor Hugo y Baudelaire y que soy... No, 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 yo amo el fútbol, siempre me gustó. Como no pude practicarlo, me convertí en un teórico y en un historiador del fútbol, pero siempre me gustó el fútbol, me gustaron mucho el ajedrez, fui buen ajedrecista, ahora no, estoy arrumbradísimo, pero fui buen ajedrecista en su momento, siempre fui un gran admirador de Karpov, atención, no de Kasparov, de Karpov, de Bobby Fischer, de Robert Bobby Fischer, el gran ajedrecista, se decía que era más un asesino del tablero, un psicópata que un jugador, porque ejecutaba a sus rivales, los derrotaba de la manera más sádica posible, los hacía jugar el juego del gato y el ratón, pudiendo eliminarlos rápidamente, los hacía sufrir para humillarlos en el tablero, para desmoralizarlos, nadie que jamás perdiera con Fischer pudo recobrar su nivel de juego, todo el mundo quedó acabado, tenía ese efecto esterilizante, acababa con sus rivales, fuese Spassky, Petrosian, Larsen, Korshnoi, el que fuese, jamás pudo volver a reencontrar su nivel, los dejaba falseados en su autoestima, en su seguridad en sí mismos, hubiera detestado yo tener que jugar contra él, hubiera detestado tener que hacerlo. La soledad tiene su belleza, ¿verdad? La soledad favorece la creación, fueron años muy lindos, de hecho fueron los años más lindos de mi vida que yo pueda recordar esos años de estudio, a mí siempre me gustó ser estudiante, yo disfruto mucho siendo estudiante, es muy divertido porque en el pomposo mundo de los músicos, los músicos se llaman a unos a otros maestro, maestro tal cosa, maestro, el maestro Sagot, el maestro Hoffman, el maestro Brown, realmente lo que somos todos es estudiantes, eso vale hasta del maestro Hoffman que se nos acaba de morir, el maestro Hoffman estudiaba todos los días sus partituras, las abría y las practicaba y las estudiaba a sus 93 años, uno de los directores más potentes, era un estudiante, ah no, el maestro Hoffman fue un titán, fue un coloso, ha sido por mucho el mejor director que ha tenido la Orquesta Sinfónica Nacional en su historia, desde que fue fundada en 1940, tengamos eso claro, eso no te lo discute nadie, hay un antes y un después Irwin Hoffman, Irwin Hoffman asume la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional en 1987, ya ese mismo año me dirigió a mí, llegué yo lleno de miedo y lleno de inseguridades a tocar para aquel gran maestro, me trató muy bien, siempre fue muy cordial conmigo, muy pedagógico, cuando tenía que corregirme o hacerme una observación se bajaba del podio y me la decía a mí en privado, nunca me humilló frente a la orquesta, me quería mucho y yo lo quería y lo quiero mucho, de hecho, tengo grabada una larga serie de conversaciones con él que quiero transformar en un libro que se llamará Conversaciones con Irwin Hoffman, las tengo grabadas y que el bulto, la mayor parte de esas conversaciones fueron justamente, justamente Marlon un mes antes de que muriera, casi como si yo intuyera algo y él también quizás, apuramos el trabajo y se grabaron y las tengo en estado prístino, ahí están, ahí están conservadas, donde el maestro Hoffman hace algunas, cuenta cosas fascinantes, maravillosas sobre su carrera, sobre lo que es ser director de orquesta, sobre lo que fue su trayectoria, sobre sus fracasos, sobre sus éxitos, sobre sus glorias, sobre sus amarguras, si eso se transforma en un libro va a ser un maravilloso libro. Don Jack, casi siempre cuando la gente le lee y sobre todo lo encuentra en las columnas del periódico La Nación, ¿puede perceber de usted una forma de presentarse en la que en ocasiones puede ser muy rudo con la realidad? ¿Usted es consciente cuando escribe esas columnas que muchos de esos códigos que usted le presenta a su audiencia, a la ciudadanía que le lee, va a tener una reacción negativa? ¿Usted es? Soy perfectamente consciente de eso, sí, Marcos. ¿Lo hace conscientemente? Lo hago conscientemente, sí, sí. Sucede lo siguiente, amigos, a mí no me ha interesado nunca, no me interesará nunca que me voten señorito simpatía de la primavera 2018, ¿verdad? No me interesa, no me interesa ser campeón mundial de la popularidad, desprecio esa noción que se llama popularidad. yo no vine al mundo para ser popular o para ser universalmente querido, esa fantasía, esa quimera de ser universalmente querido, uno aprende que es imposible, generalmente muy temprano en la vida se da uno cuenta de que por más que quiera y se esfuerce, eso nunca va a suceder y suele uno abandonar, a salvo alguna gente muy rezagada emocionalmente que pasa el resto de sus vidas tratando de que la quieran, implorando, extorsionando el amor de los demás, no es mi caso, yo no necesito eso, yo tengo a la gente que me quiere y con esa gente me basta, tampoco quiero ser mal querido, atención, porque eso constituiría una especie de narcisismo a la inversa, querer ser universalmente odiado es tan malo como querer ser universalmente amado, son dos formas de narcisismo estrictamente equivalentes, no, yo vine al mundo a decir lo que pienso, y a decirlo en do mayor y en cuatro por cuatro, a decirlo claramente, a decirlo categóricamente, yo sé que eso no forma parte de la idiosincrasia del tico, yo sé que al tico no le gusta ese tipo de discurso tan directo, tan contusivo, a veces tan hiriente, pero es mi estilo, es mi estilo, yo creo que al lector hay que ponerle electrodos, no electrocutar, no centrarlo en la silla eléctrica y carbonizarlo, pero hay que ponerle pequeños electrodos que lo hagan brincar, que lo hagan sobresaltarse, que lo hagan reaccionar, que lo hagan despertarse, que le produzcan cierto malestar, el malestar puede ser un gran agente de crecimiento, por eso es que a mí me gusta hablar claro, por supuesto que soy consciente de que a mucha gente le cae mal eso, yo sé, yo sé que si se hiciera un censo de popularidad o una especie de referéndum posiblemente me exiliarían del país, me expatriarían, se declararía una deportación, me mandarían a la isla de Santa Elena o de Elba o quién sabe dónde, pero eso me tiene perfectamente sin cuidado, no me interesa gustar, no me desvelo por ello. ¿Ha recibido alguna amenaza alguna vez? Sí, claro, sí, 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 hay gente muy brava, sí, sí. ¿Usted consigue a veces su correo electrónico? Sí, sí, recibo, recibo, recibo una dieta, diría yo, nutrida de insultos y vituperios y de muestros, sí, claro que los recibo, dice, mira, el primero que recibí me amargó el día, me asustó, me inquietó, me preocupó, pero de eso hace 20 años, a estas alturas de mi vida, no me hacen, mira, es, 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 nunca le han parado en media calle y le han dicho nada. Alguna vez me insultaron desde una ventana de bus, de un bus que pasó y otra vez estaba recostado a uno de los muritos de la Radio Universidad de Costa Rica hablando con un amigo, estábamos haciendo una serie de programas para la radio, nos tomamos un pequeño break para asomarnos un rato a comernos un pan de canela o una coca y pasó una señora que de pronto me espetó de la nada, viejo pesado y siguió, y siguió su camino y no me dio tiempo a mí ni de defenderme ni de interpelarla ni nada, lo que me dio fue mal de risa. Este... No, de nuevo, te repito, Marlon, yo no disfruto haciéndome odiar porque eso sería otra forma de la, otra forma de igualatría también. Aunque usted sepa que muchas de esas columnas van a generar una reacción negativa. Siempre lo sé, Marlon, siempre lo sé y si no soy más severo, si no soy más vitriólico, si no soy más ácido y punzante, es porque el periódico no me lo permite, porque si no lo sería, pero hay bien que mal lineamientos editoriales que yo debo respetar. Le debo muchísimo a La Nación, por cierto, es un periódico que ha sido muy importante en mi vida. ¿No ha sido censurado, entonces? No, 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 siempre he sido escritor exclusivo de La Nación. Es un periódico, es un medio por el que tengo mucho respeto y al que le debo mucho. Me honra mucho la amistad de don Armando González, de don Armando Mayorga, de Gisely Mora, de la gente que trabaja allá que son amigos míos y les tengo mucho cariño de que se aguanten mis columnas. Me ha mencionado usted a tres colegas y podríamos hablar también del periodismo, pero no es la cita. Antoñito Alfaro, el de Don Portes también, queridísimo. Sí, sí, sí. En realidad, gente muy estimada en diferentes medios de comunicación nos encontramos siempre. Don Jack, ¿cómo es el hecho de llegar y ser nombrado embajador a Antra Unesco y una de las primeras acciones que usted toma es ir a visitar la tumba de Héctor Berlioz porque dice que le salvó la vida? Explíqueme un poco cómo le salva la vida a uno, alguien que nunca conoce. Literalmente, la música en general me ha salvado la vida a mí muchas veces. Si yo estoy vivo contando el cuento para todos ustedes, es por lo menos tanto, gracias a Schumann, a Lista, a Chopin, a Berlioz, a Beethoven, a Mozart, a Bach, a Brahms, a Stravinsky, a Bartók, por lo menos tanto gracias a ellos como a las pastillas y transfusiones y tratamientos que he recibido. La música era para mí una infusión de vida, era lo que es, sigue siendo, lo que me amarra a la vida, la música y la literatura, en particular la poesía, aunque no escribo poesía, ve que curioso, nunca he sido poeta, mejor dicho, nunca he cometido poesía, la poesía es un delito que se comete hoy en día, ¿verdad? Ya dejó de ser una forma de arte, es un delito, no penado, no penado por nuestros códigos, pero todo el mundo se cree en capacidad de cometer poesía, yo no, le tengo mucho respeto a la poesía, nunca he querido poner mis sucias manos sobre ella. Pero ve que curioso que usted, una de las copilaciones que más le llama la atención es la de un expresidente francés que casualmente nos recoge temas de poesía. Es que Francia tuvo una trayectoria y una historia de presidentes muy ilustres. Ya no es el caso, ya no es el caso, a partir de Sarkozy se charralearon, para usar una palabra muy tica, Sarkozy ya fue un presidente charralero y peor que populista, populachero. De los que le gusta eso, usted ha mencionado ahora la popularidad. Los grandes presidentes de antaño, François Mitterrand, del propio Jacques Chirac, George Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, el general de Gaulle, eran hombres de enorme cultura. A George Pompidou se le debe una de las mejores antologías de la poesía francesa, siempre ando, ahí ando el librito, por cierto, creo, siempre lo ando conmigo, lo he comprado 20 veces porque todas las ediciones se me ajan y se me desintegran, porque siempre ando, ese librito andado en trenes, en aviones, en barcos, en buses, en taxis, a pie, en todo el lado. Recuerdo una vez que se me cayó, venía yo leyéndolo y se me cayó, estaba, eso sucedió allá por la Biblioteca Nacional, llegando ya casi a la Asamblea Legislativa y se me cayó en un caño, en un caño, puedes imaginarte, Marlon, y estaba húmedo. y yo me dije, ¿cómo es posible esta, la más sublime manifestación de la cultura, ahora mancillada, ensuciada, con el objeto por antonomasia de la inmundicia, es decir, un caño, peor que eso, solo un tanque séptico, ¿verdad? Peor que eso. Y la alcé cuando pude, todo lo más rápido que pude, la sequé, la sometí a todo tipo de otra planeamientos, me quedó manchada para siempre, tuve que comprarme el librito de nuevo, después. ¿Cuáles son las palabras de George Pompidou que más calan en Jacques Zagot? Es un texto que le ha acompañado toda la vida. Sí, es antología, pero no es por George Pompidou, aunque es un hombre al que respeto mucho, es por los poemas que, por los poetas que antologa. Fue mi primera antología, debo confesarte eso, mi primera antología de la poesía francesa. Las primeras antologías son como las primeras novias. Siempre quedan en un lugar absoluto, siempre quedan en un lugar arquetípico, son imbanqueables. Vienen otras antologías muy buenas, tal vez hasta mejores, con poemas más importantes o más desconocidos o más singulares, antologías más eruditas, todo lo que vos querás. Pero uno permanece fiel a esa primera antología donde aprendió esos primeros versos que lo enamoraron a uno, que lo equisaron a uno. ¿Y cuál es ese verso? Te doy uno entre mil, te doy uno entre mil, pero no tiene gracia porque lo bonito es el poema entero. Baudelaire tiene un poema que se llama Armonía de la tarde y tiene un versito, un versito, de nuevo, solo no dice tanto, pero para mí significa mucho porque me define. Dice, Je suis un cœur qui est le néant vaste et noir. Dice, Soy un corazón que odia a la nada, vasta y negra. Y eso es lo que siempre he pensado que soy yo, lo que es más, es lo que me gustaría que pusieran en mi epitafio, porque eso es lo que soy yo, un pequeño corazón tierno que odia a la nada, vasta y negra. Je suis un cœur tendre qui est le néant vaste et noir. Por ponerte uno de los versos de mi vida, igual te podría poner montones de otros, montones de otros. Fuerte, Jack. Sí, sí, sí. Hay uno de Nerval, de Gerard de Nerval. Soy el tenebroso, el viudo, el inconsolable, el príncipe de Aquitania, el de la torre abolida. Mi única estrella muerto y mi laud sideral lleva el gran sol negro de la melancolía. Ve qué potente, ve qué fuerte. Mi única estrella muerto y mi laud sideral lleva el gran sol negro de la melancolía. Pensar en esa idea de que exista un sol negro de la melancolía, ¿verdad? Que exista una luz negra. Qué concepción más insólita, ¿verdad? Y fíjate que fueron las últimas palabras de Víctor Hugo en su lecho de muerte. Veo una luz negra, veo una luz negra. Estaba con seguridad alucinando. Lo que pasa es que una luz negra uno no la puede concebir, ¿verdad? Es inconcebible. Pero ese te lo recité en español para no sonar demasiado franchut. Ese es de Gerard de Nerval. Ese es de otro poema. Y yo tenía mi pequeño museo de poemas. Había memorizado muchos. A veces me han olvidado mucho. Ahora lo que recuerdo son fragmentos, nada más. Entonces, yo vivía en estado de fuga pasiva, Marlon. Cuando tenía que hacer filas en el banco o filas para recoger las medicinas o filas para matricularme o filas para esto o lo otro, someterme a los abominables, aberrantes, abyectos procesos de la burocracia estatal o universitario o de cualquier orden, yo me fugaba pasivamente, me dedicaba a repetirme interiormente mis poemas, me los autodeclamaba, me los decía a mí mismo. Entonces, me abstraía del mundo, me fugaba de la situación, me escapaba en mi pequeño mundo de poesía, siempre que estaba en una situación ingrata, en una situación abrumadora. Siempre que estaba en el reino de la antipoesía, tenía esa isla, tenía esa escapatoria, entonces me refugiaba en lo que yo llamaba mi pequeño museo personal de la belleza, en ese museo que llevo dentro, que todos llevamos dentro, tenía mis melodías favoritas, mis poemas favoritos, mis novelas favoritas, mis cuadros favoritos, es un poco como el museo imaginario de que hablaba André Malraux. Una forma de blindarse. Una forma de blindarse, sí, muy útil, muy útil, me permitió sobrevivir momentos que hubieran sido de otra forma, muy tediosos y muy y horribles, ¿verdad? El reino de la antipoesía, lo que Baudelaire llamaba el splin, el tedium vitae, toda la parte de la vida que es banal, que es trivial, que es peatonal, que es vulgar, que es tediosa, que es degradada, nadante a menudo. Todos vivimos insertos en eso, que no se crea que yo vivo por encima de eso. No, 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 yo vivo también en ese exilio, en ese mundo de antipoesía. Lo que pasa es que he aprendido a crear ese islote de belleza en el que yo me asilo, me autoexilio para sobrevivir esas inmersiones en la trivialidad, en la banalidad, ¿verdad? Ahora hablamos un poco sobre cómo la poesía ha significado mucho en su vida y le ha marcado. Usted dice que de algún modo se lo tomaba como un tratamiento. ¿Se toma sus tratamientos al pie de la letra Jack Zagotto? ¿Le hace caso al médico? Me he hecho mejor portado con el paso del tiempo y ya entrando ya en la senectud como estoy, he tenido que hacerme mejor portado. Durante el tiempo fui muy indisciplinado con el consumo de los fármacos y de las pastillas. Se me olvidaba un día, otro día no se me olvidaba, etc. Hoy mismo, hoy día en que hablamos para que te veas, por ejemplo, se supone que tendría que estar haciendo fila en la farmacia del Hospital México para retirar unos medicamentos. Felizmente mi providencial hermanita llena de amor como siempre se ofreció hacerme el mandado para que pudiéramos hacer esta entrevista. Así que la pobre está volando fila mientras nosotros hablamos aquí alegremente, ¿verdad? Como viejas comadres. Jack, ¿hay algo que le haga falta a la vida de Jack Zagotto? No me hace falta nada, he tenido todo lo que he querido, he tenido poesía, he tenido música, he tenido amor, he tenido amigos de primera línea. No quiero dejar de mencionar a Don Guido Sáenz que fue un hombre inmenso en mi vida después de mis padres, muy después de mis padres que son lo primero, ¿verdad? he sido el hombre al que más le debo, al que más le debo. Don Guido Sáenz me dio. Qué curioso, durante toda la entrevista usted menciona bendito Dios y cómo significa Dios algo importante en su vida y usted me decía que podría decir cuando yo le consultaba si usted era creyente me decía que por lo menos un minuto al día. Mira, esa es una respuesta correcta. Suelo no creer durante durante 23 horas y 59 minutos y luego hay un minuto en el día en que creo pero ese minuto es el más bello del día, el más pleno, el más lúcido, el más verdadero, el más hondo y el más satisfactorio. Cuando llega a Francia... Si yo pudiera alargarlo, si pudiese prolongarlo, ¿verdad? pero pronto viene por supuesto la razón y la duda que todo lo corroen, que todo lo conspiran contra la fe. La luz negra. La luz negra, bien dicho, bien dicho, bien dicho, querido amigo. Jack, en París hay algo muy importante que usted hace por nuestro país y tiene que ver íntimamente con las esferas que se han convertido en un símbolo para toda la ciudadanía costarricense. Sí, sí, sí. Las esferas fueron declaradas Patrimonio Universal de la Humanidad durante mi gestión como embajador en la UNESCO. Eso es algo, como dicen, nadie le quita a uno lo bailado, ¿verdad? Eso fue algo, no diré que yo logré porque eso lo logró mucha gente, en eso estuvieron involucrados mucha gente, arqueólogos, historiadores, museógrafos, artistas como Jiménez de Heredia, ministros, funcionarios diversos, eso fue un trabajo colectivo de mucha gente y que venía de mucho atrás, de mucho atrás. Cuando yo entré, cuando asumí la embajada en el 2008, esa lucha por patrimonializar las esferas ya tenía años de estarse llevando, pero yo fui, el proceso se cristalizó durante mi estadía en la embajada. Muchas gracias, Jack, por este espacio. Gracias a vos, querido amigo, que más te veo como un hermano. Y sobre todo por hacer posible que la gente conozca a ese otro artista que le ilumina de algún modo la negra noche, si recordamos a Pedro Vargas. Claro, claro. Gracias, Jack. Gracias, Marlon. Encantado. Gracias, Marlon. Gracias, Marlon. Gracias por ver el video.